Prácticamente, vamos a ver, van a ser esquinotizadores de ese sófago. Todos los órganos del tubo digestivo, como órganos huecos, tienen capas. Las papas de los órganos del tubo digestivo tienen mucosa, tienen su mucosa, tienen su capa muscular y tienen celosas o adrentes, dependiendo del lugar. ¿Qué diferencia hay entre celosa y adrenticia? ¿Esófago dónde tendrá celosa y dónde adrenticia? A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Esófago tiene celosa y adrenticia? ¿Tiene adrenticia nada más o celosa? Solamente adrenticia. ¿Qué cosa es adrenticia entonces? ¿Y celosa? Ya, es membrana celosa. En realidad, cuando ustedes leen cualquier libro de clínica o un caso clínico de una historia, los casos refieren no comprometida la celosa, comprometida la adrenticia, entonces tenemos que tener la idea de que cosas, no la idea, tenemos que tener la certeza de la diferencia exacta entre membrana mucosa y celosa. En las áreas donde los órganos del tubo digestivo están pegados, no hay mesotelio, entonces esas áreas son adrenticia. En las áreas donde está libre, entonces tiene una cubierta externa de células mesoteleales planas, y esta está formada por el repiterio, con su conectivo subyacente en la metrana celosa. Vamos a empezar por el sopa. Acá tienen ustedes, es un órgano popular, solamente de pasaje de alimentos, la longitud promedio 25 centímetros, y volviendo a repetir, tiene mucosa, submucosa, capa muscular, y adrenticia en todo el segmento del tracto por encima del diafragma. En ese pedacito donde está, por debajo del diafragma que se une al estómago, en esta área, su membrana externa es una membrana celosa. Ahora, siguiente, vamos a ver la histología. Esta es la histología del corte transversal de esófago. Este corte transversal de esófago es un animal pequeñito, es diferente al humano en lo que es la cantidad de los componentes. Pero nos permite ver todas las capas. Acá tenemos la mucosa, el epiterio más conectivo subyacente. Ese conectivo subyacente, casi en todos los órganos, o sea, la mucosa es el epiterio más el conectivo subyacente. Subyacente, ¿cómo se llama ese tejido conectivo? ¿Cómo se llama el conectivo de las mucosas? Subyacente, lámina propia o jorio. Jorio o lámina propia. Entonces tenemos acá en el epiterio su lámina propia, pero en el tubo digestivo hay muchos órganos huecos, ¿no? Hay heredillas respiratorias, genitulinarias. El digestivo tiene una particularidad que refiere la mayoría de los autores. De que dentro de los componentes de la mucosa también hay una capa muscular. O sea, el epiterio, lámina propia y la múscula de la mucosa, ¿no? La muscular y su mucosae que refieren a los ángulos huecos. O sea, estos órganos del tubo digestivo tienen una capa de músculo en su componente de su mucosa. En este animal pequeñito, este es de un gatito, no apreciamos bien la muscular de la mucosa. Pero ustedes tienen una lámina que vamos a distribuir. En esas láminas que vamos a distribuir se nota muy bien la muscular de la mucosa. En esa lámina prácticamente, mira, una cosa rosadita es por acá. No sé si se ve una cosa pequeñita, rosadita. Estas son algunas fibras de la muscular de la mucosa por ejemplo de un animal, de un mamífero pequeño. Después viene la submucosa. Este es el área de la submucosa. Generalmente, los órganos tienen glándulas en su submucosa. Y son glándulas mucosecretoras. Ya conocen, mira, algunas estructuras, unos asinos pálidos que están observando a este nivel. Son glándulas en la submucosa del esópago. Después viene la capa muscular, porque el esópago es un tubo fundamentalmente muscular. A lo largo del tubo digestivo, en la capa muscular, es en términos generales, en el estómago 3, pero en el resto de órganos, es circular interna y longitudinal externa. Pero en el esófago hay una particularidad. La particularidad del esófago, ahora, ¿qué tipo de músculo? Los músculos del aparato digestivo es un músculo quiso, excepto el esófago, en su tercio superior. Es estriado, y en el tercio medio es mixto, y en el tercio inferior ya tiene que ser mixto. Y este es un esparagra, probablemente es el esófago de la parte superior. Sobre el diafragma no tenemos mesotereales, ¿no? Y este es un tejido con un puntito. Entonces, en la práctica, ustedes van a hacer un pequeño esquema, una cosa, pero sumamente angosta. Así, identificando el hemiterio, la lámina propia, la muscular de la mucosa, las glándulas en la submucosa y la capa muscular. Bien angostitos para no olvidarse las capas, ¿no? Bueno, otra particularidad es que a lo largo de los órganos del tubo digestivo, el paquete básculo nervioso, llega, penetra profundamente a la submucosa. Y de la submucosa, da sus vasos menores hacia la, hacia su submucosa y hacia su capa muscular. O sea, los vasos, el paquete básculo nervioso mayor, no, arterias, flechas, no nos encontrará en la submucosa. En relación a su innervación, en relación a su innervación, no hay nada, innervación autónoma, ¿no? Autónoma y a lo largo de los, y a lo largo de los, y a lo largo de los órganos del tubo digestivo vamos a encontrar dos grandes plexos, ¿no? En la submucosa, el plexo de, el plexo de Meissner, cuya función va a ser controlar estas glándulas que están en la submucosa, hay glándulas en la mucosa, en los órganos del tubo digestivo, o sea, controlar de la submucosa hacia la mucosa. En este sentido, controlar toda esta vida. El plexo de Meissner, que se encuentra a nivel de la submucosa. El plexo de Abba, que se encuentra entre las dos capas musculares, es encargado del peristaltismo, ¿no? La siguiente. Entonces, eso van a esquematizar en el esófago. Bien, vemos acá mayor aumento, algo así van a hacer, pero así, pequeñito, bien angostito, para que pueda alcanzar el bien. Si no, no alcanza, ¿ya? Tenemos la suposa del esófago. Perdón, en la mucosa, el epitelio, que es un estratificado, plano, ¿no? En el humano, y algunos mamíferos no queratinizados. En la lámina propia, vamos a ver un cultivo laxo, con capilares, células de defensa. De acuerdo al tipo de epitelio, podemos usar limpositos, plasmáticas, todas las células de defensa. Fundamentalmente, limpositos y plasmáticas. Este es el corium o lámina propia, pero si ustedes ven acá unas tiritas rosadas, ¿sí o no? Estas tiritas rosadas, viene a ser la muscular de la mucosa. Pero en el humano, es mucho más gruesa, se notan las capas musculares. Y este es el área de la submucosa, alojando a sinos mucosos. Porque todas son, miren, a sinos pálidos, ¿no? En este caso, en el esófago, son pálidos. La finalidad es lubricar, ¿no? La luz del intestino, para que el alimento cuando pase por el tubo, no lesione el epitelio. Y finalmente tenemos, todo esto de la submucosa, y tenemos la capa muscular, y es muy bien característica la circular interna. Bueno, un pedacito así para esquematizar. La siguiente. En otra vista, ¿qué quiere hacer esto? Si es órgano del tubo digestivo, es que es ófago. En otra vista, ¿no? El epitelio estratificado, el tubo digestivo no es un tubo así, es una luz virtual. Los pliegues son longitudinales. Entonces acá lo que estamos viendo es un pliegue longitudinal en corte transversal de esos ófagos. El epitelio, su colio o lámina propia, su muscular de la mucosa, esas cosas pedacitas, esos pedacitos, ¿qué? Son células musculares lisas. La submucosa con sus lácteos, sus asinos mucosos. La siguiente. O sea, estamos avanzando, ¿no? Si avanzamos, acá tenemos submucosa, los asinos mucosos, ya la capa muscular externa. La siguiente. Igual, estamos viendo en otro sentido, ¿no? Es ófago, epitelio, su lámina propia, su muscular de la mucosa, la submucosa, acá tenemos vasos sanguíneos mayores, paquetes básculos nerviosos en la submucosa, ¿no? Y de vasos linfáticos, todo. Y después tenemos acá la capa muscular. La siguiente. Igual. Es ófago. El epitelio, miren cómo es el epitelio. Un epitelio clásico, estratificado, plano, de esófago, vagina, piel, todo el esternificado, plano, clásico, es así. Células basales y líntricas, bastante basófilas, después se hacen poligonales, y las células más superficiales se hacen planas. No hay que animar. Es ófago. El córido nos da mina propia, porque hay un grupo de células, adicionales, lindocitos, plasmáticas, fibroblastos, fibrositos, no, la siguiente. Igual. Estamos en el esófago. La mucosa es ófago. ¿No? La siguiente. La que parte más externa, la siguiente, vamos. La parte de la capa muscular, la siguiente. Bastante. Y de ahí a ustedes, esto viene a ser un grupo de glándulas, mucosigretolas en la submucosa. Cuando uno ve las glándulas salivales de la sublingual, es parecido a esto, y es donde hay de números, mucosecretoras, todas pálidas, miren, ¿no? Las son, así, los mucosos de la sublingual. Así es. ¿Ya? La capa muscular, ¿no? Circular interna, está en corte longitudinal. La siguiente. Está en corte transversal. Seguimos esto, ya revisamos las glándulas, vamos a pasar. Todas las glándulas salivarias, vamos a pasar. Así es. Gracias. Gracias.